Ejercicio en el mes de los dolores internos del corazón de Jesús Jesús predijo que Pedro lo negaría. Él que había dicho que moriría incluso si era necesario, pero en el momento de la desgracia, flaquea y lo abandona. El Papa es un hombre como todos nosotros que ha sido escogido por Jesús para guiarnos al cielo. Necesita nuestras oraciones para que nos oriente, para que nos señale el camino al cielo, para que nos advierta los peligros del mundo y de perdernos en el infierno. Pero él también necesita que oremos con insistencia para que frente al peligro no le vuelva a pasar aquel episodio donde Cristo se le presenta y le dice que va a ir a Roma para ser crucificado por segunda vez. Es decir que Cristo le advierte que no debe abandonar a las ovejas incluso si debe morir. Y así regresa a Roma a morir crucificado. Señor Jesucristo que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, ante vos vengo a ofrecerte este pequeño homenaje para honrar tu sagrado corazón, que por causa mía sufre diez internos dolores. Haz que en las manos de la Inmaculada Madre y Señora Nuestra produzca este ejercicio frutos de fe, amor y santidad para honra tuya y provecho de mi alma. Amén. Gracias. Gracias.